Hola a todos, hoy vamos a ver cómo contratar un hosting con Rayola Network. Primero de todo, por supuesto, elegir el plan que más se adapte a nuestras necesidades. Si estás empezando y no sabes qué plan es el que más te conviene, puedo decirte, por ejemplo, que todo hosting web tiene el plan inicio. Tengo algo más de 200 artículos publicados. Tengo, a su vez, cerca de 400 fotografías optimizadas, por supuesto, también publicadas en el blog. Tengo algún que otro archivo que utilizo para mis cosas personales. Y no sobrepaso todavía el 60%, apenas el 60% de mi capacidad. Es decir, estoy entre el 2,5 o 3 gigas de almacenamiento. Y de transferencia ando sobre los 35 o 38 gigas. Este plan lo único que permite es un dominio. Dependiendo del número de dominios que quieras alojar, pues optaremos por un plan o por otro. O si tienes pensado hacer una web, por ejemplo, con muchos vídeos o muchas descargas de archivos, pues a lo mejor cambiar a un plan superior que, aunque no necesites los dominios, sí vas a requerir del almacenamiento y de la transferencia. Ellos recomiendan el plan de 6,95, que son 15 gigas de almacenamiento y 200 gigas de transferencia y con 5 dominios. Ya te adelanto que si contratas este hosting vas a ir sobrado, pero tampoco queremos pagar por más de lo que necesitamos. Así que mi consejo es que si estás empezando, empieces por el de 2,95 o en cualquier caso el de 4,95. Te permitirá varias cuentas de FTP, cuentas de correo, nos parece poco, quizás una, pero ya te digo que con una nada tenemos más que suficiente. Para nada queremos 20 cuentas para estar chequeándolas todas continuamente. Y tendremos nuestro acceso a cPanel. Ese panel es bastante intuitivo. No te preocupes también porque los tenemos grabados en vídeo para poderte guiar todos los pasos que hicieran falta para moverte ese panel. Y nada, pues vamos a contratar. Vamos a coger, por ejemplo, el de 4,95. Le damos a contratar. Aquí tendremos que darle el nombre de dominio con el que queremos trabajar. Podremos decirle a Rayola que nos gestione el nombre, es decir, que lo compre en nuestro nombre. Podremos transferirlo de alguna compañía que ya lo tuviéramos a los dominios de Rayola. O podremos administrarlo nosotros por nuestra cuenta. Vamos a introducir un dominio, a ver si está libre. Por ejemplo, dominio de prueba, 561, y le damos a continuar. Vemos que está disponible, si dejamos esta casilla por un año o por varios años podemos contratarla. Lo dejamos como está. Pulsamos continuar. Revisamos qué es el producto que hemos contratado. Es decir, nuestro plan base con 10 GB de almacenamiento y 80 de transferencia. Elegimos el periodo de facturación. Nosotros vamos a elegir el anual con dominio gratis. Y ahora nos pide opciones configurables. Por ejemplo, ¿desea instalar un CMS? Pues sí, lo dejamos como está. Y así Rayola Network lo hará por nosotros. Nos dará nuestro hosting, nos instalará nuestro WordPress. Y nosotros sencillamente lo único que tendremos que hacer es empezar a crear contenido. Más sencillo imposible. No tendrás ni que instalar tu WordPress. Le decimos que sí. Le decimos que nos gestione las DNS. Le ponemos nuestro número de carnet. No te preocupes, ese no es el mío. Comprobamos que estos son los datos que están correctos. Esto es lo que tendríamos que pagar por un año de hosting con nuestro dominio gratis. Le añadimos el IVA y esto es lo que hay que pagar. 65,88. Este es el precio de renovación. Procesamos pedido. Lo rellenamos con nuestros datos. Elegimos la fórmula de pago. Paypal, para mí es la más cómoda. Transferencia bancaria o por trajeta de crédito. O por una domiciliación. Si quieres que use, por ejemplo, para el dominio, para contratarlo, los datos anteriores, lo deja tal y como está. Y si los quieres cambiar, pues nada, hace aquí, añadir nuevo contacto. Aceptamos las condiciones y le damos a completar pedido. Nos llevaría a la página de pago de Paypal. Haríamos el abono y ya tendríamos el loco operativo. Gracias.